Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y damos gracias al Señor, nuestro Dios, por todos los dones recibidos por este don maravilloso de su amor, este don de saber de que somos sus hijos y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias Padre Santo, gracias Padre Bueno por este día que nos regalas, por este día que nos da y que es signo de tu amor de tu alegría, de tu gozo, es signo de saber de que somos hijos tuyos de que somos tus hijos y que te necesitamos, te amamos y te glorificamos Señor Bendito y alabado seas nuestro Dios y Señor Gracias Señor por la vida, gracias por este nuevo día, por este nuevo reto que tenemos de vivir nuestro día con valentía y con amor Y bueno, pues también te presentamos a nuestra familia Te presentamos a todos nuestros parientes, familiares, amigos, bienhechores Y te damos gracias también por la muerte de la mamita de Doña María Luisa Picasso Gracias Señor, tú ya te llevaste a esta mamita a tu presencia Y te damos gracias, te agradecemos de todo corazón que ya está en tu presencia Señor Bendito y alabado seas mi Dios y mi Señor Gracias, gracias Señor Y bueno, pues ahorita acá, ¿verdad? Se le refleja acá toda mi compu acá en mis clases Pero ya pronto me van a dar los clases que tienen antirreflejante No se preocupen Porque ahorita me ven todas las cámaras en los lentes Bueno, pero ya casi, ya casi Gracias hermosos Y bueno, pues un sismo de magnitud 6.6 sacude Puerto Rico y genera una alerta de tsunami Y eso fue, déjeme ver, 7 de enero Es hoy, otra vez, segunda vez que tembló Oh my goodness Segundo temblor en Puerto Rico Al menos una persona muerta y dos se encuentran heridas tras el temblor El temblor fue 6.6 Y anteriormente fue de 5.6 por ahí Fue en un principio Así es que nos dicen que el sismo 6.6 se registra en la madrugada de este martes En Puerto Rico Localizándose su epicentro a 10 kilómetros al sur del municipio de Indios Y al menos una persona muerta Dos se encuentran heridas tras el temblor Dales el eterno descanso Luzca para ellas la luz perpetua Descansen en paz Y existe alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Las autoridades del país han confirmado la existencia de daños en plantas de energía de costa sur En la parte sur de la isla Donde se lleva como una evaluación de los daños Bueno, y el lunes se registró en la misma localidad puertorriqueña un terremoto de 5.8 Bueno, ya había leído 5.6, pero bueno Dicen 5.8 y el de hoy fue 6.6 Ánimo hermanos, ya todo esto ya nos lo habían dicho, ¿verdad? Ánimo, pues estamos esperando la nuestra, ¿verdad? Aquí, tremendamente Y bueno, pues sí, sí, ya las casas ya Un temblorcito así fuertecito lo aguanta, lo resiste Y para que vuelva a temblar dentro de 10 años Pero un temblorcito hoy, un temblorcito mañana, no, pues sí, bota las casas Y bueno, pues también hay varios puertos por una estampida durante el funeral de Soleimani en Irán Y así, hermanos, tenemos que estar pidiendo por todas estas cosas Que nos afligen, nos afligen Bueno, vamos a continuar ahorita con la reflexión ¿Qué estamos teniendo de nuestra Madre Santísima? ¿Se acuerdan que dijimos de al despertar, cómo levantarse con la Virgen María? Pues fíjense que yo lo, entre más lo he practicado, más tarde, más mal he dormido, más Pero deben ser ataques del enemigo, ataques del diablo Eso debe ser un ataque terrible del diablo ahí que no te deja dormir, no te deja estar, ¿verdad? Bueno, dijimos levantarnos Al levantarnos, al abrir el ojo, pum, sacar el pie, levantarnos Bueno, primero dar gracias a Dios Y decir, reina mía, reina mía, te doy todo, yo soy toda tuya y te doy todo, lo mío es tuyo Levantarse, sacar el pie, irse a asear Y ya listo, vestirse modestamente, no indecentemente Y cómo ir a la Santa Misa también Ven a la hora de recibir a Jesús Ven Jesús, ven Jesús, ven a mi corazón Ven Jesús, ven en este momento que quiero recibirte con todo mi amor Con todo mi cariño, ven Señor Jesús, ven Quiero recibirte como lo recibe María Santísima Tú amándolo en mí, ven a recibir a tu Hijo Jesús en mí Tú amándolo en mí, seas tú haciéndolo crecer en mí Seas tú protegiéndolo en mí Seas tú recibiéndolo en mí Como visitar al Santísimo dijimos Como los reyes de Oriente, ¿verdad? Como los reyes de Oriente que llegaron a ofrecerle oro, incienso y mirra Jesús está en nuestros tabernáculos día y noche para orar y nosotros Para orar por nosotros, recibir nuestras plegarias Vamos a visitarlo Es el mismo Jesús que adoraron los pastores y los magos de Belén Lo hallaron con su madre Ante estos primeros adoradores Ella lo levantó y lo presentó como una custodia viviente Busquémosle también en ella y con ella Como en Belén, la Virgen acepta nuestras ofrendas Y se alegra de que le demos nuestro corazón Con María adoremos, agradezcamos, reparemos y pidamos a Jesús Adoremos, agradezcamos, reparemos y pidamos a Jesús Adoremos, agradezcamos, reparemos y pidamos a Jesús Adoramos, agradecemos y reparamos Y le pedimos a Jesús Oh Jesús viviente en María, ven y ven en tus esclavos de amor Arrodillémonos con María en el Sagrario Como ella se arrodilló ante el pesebre y ante el Sagrario En silenciosa y profunda adoración ante su Hijo y ante su Dios María toda se perdía en Jesús Una corriente de gracia inunde el corazón de Jesús Hostia, corazón de María y adoradora Erando llamas confundidas en una sola Dios era entonces perfectamente adorado por su criatura Dios es perfectamente adorado por su criatura Así es, adorado por su criatura ¿Cómo cumplir el deber con María? El propio deber de Estado es para cada cual la expresión de la voluntad de María Toda identificada con Dios No podemos suprimir nuestras obligaciones y escoger otras a nuestro acomodo No podemos hacer primero nuestros deberes caprichos y luego como a la fuerza nuestros deberes cotidianos Se trata de cumplir con María y con ella nuestra vida diaria Ocupaciones resumidas todas en el deber de Estado ¿Qué quiere decir deber de Estado? Si eres casada, eres religiosa, eres soltera Pues de acuerdo a tu estado de vida Es como vas a hacer las cosas con la Santísima Virgen María De acuerdo a como tú estés ¿Verdad? Eso es principalmente Entonces, de acuerdo a tu estado de vida Es como vamos a seguir nosotros dando la gloria a Dios nuestro Señor Si eres casada, pues haciendo las labores propias de una mujer casada Que levantarse temprano, que echarle el lonche al viejito Que se vaya a trabajar y además del lonche echarle la bendición Luego seguir con los hijos, llevarlos a la escuela, regresar Hacerlo de casa y luego hacer la comidita Y ya después ir por los chamacos y luego volverlos Ver que tengan tareas, ver que tengan sus uniformes limpios, etc. ¿Qué es fácil? No es fácil Pero las mamás lo han hecho Lo han hecho y lo hacen Entonces, pues hay que hacerlo también nosotros ¿Verdad? Porque las mamás lo han hecho con nosotros Pues así también una persona Pues en el caso de un sacerdote, una religiosa Pues hacer las labores propias De levantarte temprano, de orar De hacer tus oraciones De hacer, también hacemos limpieza No crean que no Hacer las limpiezas Y hacer lo que te toca Si te toca cocinar Si te toca lavar los baños Si te toca hacer eso Lo que te toque ¿Verdad? Lo que te toque Entonces, hacerlo Y que hoy me toca orar Y que ahora escuchar a fulanito, a fulanita Que ahora, en el caso de nosotros Nuestro programa Y luego que córrele para allá Córrele para acá Que para la misa Entonces Y al final Termina como chancla vieja En la cama Tirada ¿Cómo termina la chancla vieja? Me dicen Madre, ¿y cómo es eso? ¿Cómo termina la chancla vieja? Tiradas, aventadas Sobre la cama ¿Verdad? Así acabamos nosotros Pero la chancla Termina en el suelo Tirada por allá Así bien cansadas Pues así Así también nosotros En el día Terminar Pero decir Hice lo que tenía que hacer Ciervos inútiles Hemos hecho Y lo que teníamos que hacer Hemos hecho Simplemente Bueno pues Fueron humildes también Fíjense Los que llenaron la vida De la Virgen Ella en efecto Recitó oraciones Y en tonos salmos Tuvo que moler el grano Revolver la masa Cocer el pan Lavar Arreglar los vestiditos Ir por el agua La fuente Y mil otras ocupaciones Propias de la madre De una familia Obrera Pues sí Por eso Cada quien en su estado Y cada quien Con sus comodidades ¿Verdad? Porque hay otras Pues que nomás Y van Ah bueno Me toca ir al gimnasio Me toca ir al gimnasio Me toca ir al gimnasio Me toca ir al tratamiento De belleza Me toca acá Pero espero que no se olvide El tratamiento Con su esposo Y con sus hijos Porque eso es Importantísimo Independientemente Tengas dinero No tengas dinero El trato con el esposo Y el trato con los hijos Importante Para una mujer También Que no se vayan a hacer patos A ver Pero ¿Con qué perfección Hizo todo aquello? Con la mirada Del examen De que nos habla San Luis María Descubriremos La manera De hacer Extraordinariamente Nuestras acciones Ordinarias Como la Virgen A quien repetiremos Amorosamente Al principio Y durante la acción Madre mía Por ti Este trabajo Para ti Esta lectura Contigo Este recreo Por ti Este estudio Contigo Esta plegaria Madre mía Y Tender la cama Acuérdense Tender la cama Ya me acordé De otra de las Cosas para la disciplina Tienda Su cama Se levanta Pum pum Sacudiendo todo Echando las pulgas Para afuera Y poniendo todo otra vez Y dejando bien Tendidita Su cama Eso La mamá Lo tuvo que haber enseñado Desde chiquitos Desde chicos A tener las camas Que fácil Para el alma Resulta El deber cotidiano Cuando todas las acciones Por humildes que sean Se realizan bajo La mirada amorosa De nuestra madre celestial Entonces Podemos decir Que la virgen En nosotros Y por nosotros Trabaja Hora Estudia Lees Recree Recrea Habla Y todo ello Para que Jesús Sea más conocido Y más amado Por mí Y por mi Prójimo Para que Jesús Sea más amado Por mí Y por Mi prójimo Bueno Bueno Pues Gracias Gracias a nuestro Padre celestial Por estas meditaciones A nuestro Señor Dios Espíritu Santo Cómo cumplir Con el deber De María Haciendo En cada estado De vida Con ella Haciendo Esa comidita Ese trabajo Haciendo Lo que tenemos Que hacer Hacerlo Con María Santísima Ok Así Estaremos Cumpliendo Y haciendo Bien Las cosas Porque si no Hacemos lo que queremos Nuestro capricho Nuestro Y que feo Verdad Vivir así Entonces no Haciendo Lo que tenemos Que hacer Junto con María A los pies De Jesús Junto con María En alabanza Y adoración Junto con María Al servicio Del amor Bueno Pues Vámonos Ahora sí A ver Los comentarios Los saludos Que nos tienen Por acá Nuestros hermanitos Y vamos Por acá Déjame ver Pidiendo por Todas las personas Que tienen necesidades De manera especial Pidamos por Nuestros hermanos En Puerto Rico El día de hoy También Con esto De los temblores Que están Pasando Y sucediendo Y pues sí Mira Ayer fue uno Y hoy fue otro Tremendo Dios tenga piedad De todos nosotros Porque no sabemos Nosotros Cuando nos llegue A nosotros También No sabemos El día Ni la hora Bueno Bueno Vamos entonces Aquí Con todo el amor A dar Gracias A Dios Nuestro Padre Nuestro Señor Por todo Por todo lo que nos da Gracias Gracias Saludos Saludos Fue reportable Puerto Rico Si acaso Si acaso Porque hay muchos Que ni eso Si acaso A ver También tenemos A Rita Velázquez Y tenemos Por acá A Dominga Si vaya 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 No espere más Yo no estoy preparado Me siento muy triste Ya voy en camino Con mi esposa Salí a las 4.30 De hoy 6 De hoy De enero O sea Fue ayer Por favor Dígale al Padre Raíto Que pida mucho Por mi mamita Y a usted Le agradezco De sus oraciones No sé qué más Puedo pedirle Me siento devastado Perdone Pero yo a ustedes Lo veo como mi familia Ay No me diga Porque voy a llorar Ya Ya no sé Ni que estoy muy devastado Pida por mi madre Por favor Ah Mi chiquito Ánimo Si Debe ser Muy pegado Con su mamita Que la he amado mucho Pues La he amado mucho Entonces Mire Se fue ayer Lindo Que bueno Gracias Que me avisó Y mire Y apenas Le dije ayer ¿Verdad? Y ¿Se acuerdan Que le dije Entre ella A su mamá? Ánimo En oración Claro que sí Bueno Bueno Ánimo Ánimo Pues sí Fíjense Curiosamente Es el tiempo También Que muchas personas Se van a la otra vida Como también Ayer Ayer No Hoy en la madrugada Creo Falleció Pues también La mamita De Doña María Luisa Picasso Descanse En paz Una linda Buena mujer Dolores Pérez También Pedimos por ella Gracias Tenemos también María Guadalupe Rodríguez Terminemos por A María Elena Trillo También Por acá Se encuentra Peligrosos Secuestradores Asaltantes De negocios De Uber Operan En Tijuana Ándele pues Jorge Cervantes Gracias 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 Y feliz año Dice Bueno pues Feliz año Jorge Cervantes Que Dios me le bendiga Gracias De verdad Por todo Gracias Gracias Inmensas A todos Y cada uno De ustedes Tengo por acá También Permítame Saludar Siete mil mujeres Mire Siete mil mujeres Piden ayuda Para no abortar Gloria a Dios Eso sí que Esa Mire Y el agua De la epifanía Es una poderosa Arma Contra Satán Dice Siete de enero Martes Quien ya se despertó Muy buenos días Muchas gracias Yo ya estoy aquí De epifan Famosos reyes magos Bueno Siete cosas Que no sabías No sé si Esto ya Fue el día de ayer No sé si ustedes Lo tengan por ahí El amor cura El odio mata Consejo de un genio De la medicina Así es El amor cura Y costos y requisitos Para sacar Viste en Estados Unidos Bueno Ya saben ustedes Allí Y nuestra oración A nuestra señora Del milagro Muchísimas gracias Y dice Basta Ese es un buen Un buen consejo Basta de decir Que la vida es dura Que es cruel E injusta Levántate Pelea Deja de quejarte Vivir es de valientes Quejarse Es de cobardes Ándele pues Gloria a Dios Bendito sea la vida Es ese regalo De Dios Por favor Cuidemoslo Cuidemoslo Y de verdad Y de corazón Porque No, 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 no Hay que enseñarles A los hijos El valor de la vida Decirles Mire hijito Mire hijita Cuídese El regalo Que Dios Te ha dado Es la vida Cuídalo Ok Bueno Vamos a ver por acá Quienes llegaron Con muchísimo gusto Les saludamos A Oscar Otero A Cruzita Hernán de García Dios me la bendiga Gracias por sus intenciones Y ya se va A trabajar Y ponemos a su mamá Y a su hermanita Que ella siempre pide Por ellas Mónica Alonso Damián Por todas sus intenciones También tenemos A Angélica Arámbula En Texas Buenos días Gracias a Dios Por su amor Me pongo en sus benditas manos Pongo a mis hijos Esposo Luis Carlos Y Emanuel Jiménez Mis familiares Amigos enemigos Vecinos en sus manos En estos tiempos Tan peligrosos Saludos Madre hermosa Gracias Les digo que me encanta Me ven hermosa Eso es muy bueno Que hay un Me pregunta Don Reo Saludes ahí en Durán Saludos allá en Durango Les mando Muchos saludos A la esposa Y familia De Don Roger Ya me contó Andaba medio alegrón El domingo Si me lo caché Piensa que no Con este ojo clínico Pues ahí Lo vi Andaba medio alegrón Pero Ahí contándome Pues que Estaban muy contentos Que me ven Por allá en Durango Que me ven Y que le decía Una de sus nietecitas Porque la madre Está chiquita De altura No de años Ya quisiera Y entonces Dice Don Roger Pues no sé Déjale Pregunto Digo Pues dígale Que esa herencia Pues Es una herencia Porque si me dieron De comer Si ese ejercicio Hoy yo jugaba Jugaba mucho Mucho Para que Ay que tiene que jugar Para crecer Yo no la pasaba En el campo De béisbol Ahí me la pasaba Jugando Y no Dice Y hoy me dicen Debería haber jugado ¿Cómo le llaman? Básquetbol No ¿Qué? Básquetbol Dije ¿Por qué no me dijeron Antes? Le dije No Lo que pasa Es que son herencias Mi abuela Mi bisabuela Era chiquita Mi abuela Era de allá Por Navarro Ella por España Y pues yo no sé Si hay gente chiquita Por allá Pero la chiquita Era bajita Y mi bisabuela Mi abuela Y yo Como Y las primeras Como que las primeras Somos Ah no Mi abuela Era la última Pero también Mi sobrina Mi primera sobrina También está así De mi tamañito Nomás que Flaquilla ¿Verdad? Yo ya soy gordilla Pero Ay Ay Bueno Ya no hablamos De cosas tristes Ya les dije Que yo me quería Amar a Altagracia Pero No me pusieron Altagracia Me encanta este nombre No sé Se me hace bonito Altagracia Me hace bonito Así como Ay Y no por lo de alta Sino digo Wow Es la gracia La gracia Altagracia Es la Santísima Virgen María Pues Nuestra Señora De la Altagracia Bueno Ya me voy Ya hablé mucho Ya me voy Que Dios les bendiga El Señor les bendiga Agarre Pamela Cumpleaños El día de hoy Ni sus luces De Pamela Pero Dios la bendiga Donde quiera que esté Día de San Raimundo De Peñafor Felicidades Para Rayito Él celebra su cumpleaños Su santo Y todo Ay Celebra su cumpleaños Su santo Y todo Perdón Pero es que estos cambios De clima Ya saben Cómo lo tienen Y luego que se bajan Las defensas Luego que las tristezas Penas Y no sé qué tanto Pues ahí ya saben Bueno pues Que el Señor les bendiga Resplandecer su rostro Sobre ustedes Les conceda su favor El Señor les mire Con benevolencia Les conceda la paz Jesús Que tu sangre pura y sana Circulen estos cuerpos enfermos Que tu cuerpo puro y sano Transforme estos cuerpos débiles Que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro de ellos Así sea Que las almas De todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen En paz Así sea Bueno Nos guardamos En el manto De nuestra Madre Santísima Que nos libre De todo peligro De alma y cuerpo En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Que pasen feliz día Recuerda Que Dios es amor Y te ama Dios es amor Y es tu Padre Dios es amor Y vive en tu corazón Y por favor Que no Se te olvide Bueno Y ya Pues si ya Eso es lo que digo Ya 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 dije que ya Bendiciones Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Amando en el presente